Mediante un comunicado, AIR Plan Operador del Aeropuerto del Caraño de Quibdó informa a la comunidad que a partir del 20 de marzo del presente año, desde las 6 de la mañana, inician las restricciones en la terminal aérea. Nosotros, encabezados de la Administración del Aeropuerto del Caraño de Quibdó, somos cumplidores de la normatividad tanto de carácter nacional, departamental y municipal. Venimos estimando esfuerzos de la mano de la Secretaría Departamental y Municipal para contrarrestar esta pandemia que queremos que no se propague en nuestro departamento y en nuestro municipio capital, Quibdó. Para el día de mañana, la Administración del Aeropuerto ha estimado tener operaciones a puertas cerradas. ¿Qué es puerta cerrada? Vamos solamente a permitir el personal administrativo carnetizados que ingresan nuestras instalaciones aeroportuarias. Por otra parte, estamos solo permitiendo personal que vaya a volar, pasajeros que vayan a volar. No vamos a permitir acompañantes, no vamos a permitir que ingresen personas visitantes a las instalaciones del aeropuerto. ¿Por qué? Porque somos cumplidores de la normatividad. ¿Qué dice el decreto del señor alcalde? Máximo 12 personas. Si permitimos que cada uno de nuestros pasajeros ingresen con sus acompañantes, no estaríamos cumpliendo porque estaríamos sobrepasando el máximo de personas. Entonces, en área de ello, nos unimos y trabajamos en pro de esta pandemia que no queremos que llegue a nuestro municipio y a nuestro departamento que es Chocó. El ingreso para las personas autorizadas será por la puerta principal al frente de los puestos de atención de las aerolíneas y la salida por la puerta del frente de la llegada de pasajeros. Como ustedes bien conocen cómo está construido nuestro aeropuerto, tenemos un hall principal donde vamos a tener una puerta solo de ingreso de pasajeros y personal administrativo. Tenemos una salida de llegada de pasajeros donde también vamos a contar con una puerta solamente de salida de los pasajeros que lleguen y de las personas que trabajan en el aeropuerto que quieran descender por ahí. No va a haber ningún otro tipo de ingreso. Por eso, esperamos que la comunidad entienda, que entienda que este es un trabajo no institucional, este es un trabajo de personas porque este coronavirus no ataca a instituciones, ataca a esas personas. Entonces, la invitación es esa, que no lo miremos institucionalmente, sino que lo miremos como personas y adoptemos medidas que podamos de alguna manera contrarrestar esto que se nos viene. Y esperemos que nuestra comunidad aeroportuaria, como nuestra comunidad de Quibdó y nuestro departamento, adoptemos, tengamos hábitos que nos puedan llevar a contrarrestar esto que se nos viene. Por favor, quedémonos en casa. Los que no tengamos que hacer absolutamente nada en las calles de Quibdó, quedémonos en casa. Esa es una invitación. En primera persona somos nosotros los que nos tenemos que cuidar, porque de ahí parte. Se espera la comprensión de la ciudadanía, ya que esta es otra medida preventiva para evitar el contagio y la expansión del COVID-19. Andrés Pinillo Espavón, CNC Noticias.